Paco, ¿cómo estás? Muy buenos días. Te cuento que decenas de personas que afirman representar a millones de estadounidenses, tanto republicanos como demócratas, amenazan con realizar protestas. Esto si el presidente Donald Trump interfiere con el recuento de votos o intenta manipular los resultados después del día de las elecciones. Los participantes se preparan para manifestarse este 4 de noviembre por la tarde. Mire, ayer le informamos sobre dos ataques en ciudades de Francia contra civiles y miembros de una iglesia. Poco más tarde se registró un tercer intento de ataque. Un hombre afgano fue detenido en Lyon cuando intentaba subir a un tranvía armado con un cuchillo. De acuerdo con el alcalde de la ciudad, lograron detener al hombre y posteriormente fue interrogado. Paco, se están elevando los niveles de violencia tanto por cuestiones religiosas como también por la propia pandemia, pues ahorita también París está reportando algunos disturbios, sobre todo por los toques de queda que no están conformes. Pero además de todo, la agresividad, o sea, lo fuerte que fueron estos ataques es algo que hay que remarcar. Y en cuanto a los actos terroristas, tú tuviste la oportunidad de ser, no testigo presencial, pero te tocó estar en Francia cuando estuvo en la... Sí, estaba yo en la plaza de la iglesia de Notre-Dame cuando fue un ataque en contra de un policía con un martillo por parte de un islamista. Y la movilización que tienen que hacer, sobre todo en París. Impresionante. La verdad es que la forma en que sellaron toda esa área, la área de la iglesia de Notre-Dame, fue impresionante. Ahora escalarlo las poblaciones, bueno, pues hace más compleja la situación, en un momento ya complejo para París. Así es, gracias, Quique.